La historiadora Rebeca Monroy Nash recupera el caso de María Teresa de Landa, la primera señorita México, que en 1929 fue juzgada por asesinar al que creía su esposo, el militar Moisés Vidal. La publicación María Teresa de Landa, una miss que no vio el universo, editada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, condensa 10 años de investigación sobre un juicio que se ventiló por altavoces dispuestos en la calle Humboldt y la avenida Juárez, el último del siglo XX, en tener un jurado popular. Escribí un libro que se llama María Teresa de Landa, una miss que no vio el universo y justamente se trata de un personaje muy interesante que emerge de los archivos fotográficos de Enrique Díaz en un principio y que surge de un binomio de fotos que son María Teresa de Landa ganando un concurso de Miss México en 1928 promovido por el diario Excelsior y la siguiente foto que es cuando está en su juicio por ser autovíuda en 1929. Empezó como un artículo, ¿no? Finalmente un artículo que salió premiado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, era algo pequeñito, pero a la hora de cotejar las fuentes me di cuenta que era una riqueza impresionante. Es decir, había una historia de género, ¿qué pasaba con las mujeres en los años 20? Que vemos las fotos pero no sabemos la sustancia, los nombres, quiénes están y cómo estaban. Y ahí se presentaba un panorama sobre todo de chicas clase media, ¿no? Y se abría la beta de información para profundizar en esta historia. Y después cuando la veo a ella, ¿qué pasa con ella en un juicio? Una mujer tan hermosa, ¿qué está pasando? Y hay la oportunidad además de conocer lo que ella hace y cómo defiende su postura, porque los juicios populares permitían que el acusado hablara y además es el último juicio popular, ¿no? Entonces es el último juicio popular, es el último juicio que defiende José María Lozano y es, ella sale liberta y de alguna manera, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué sale libertas y es culpable? Sí mató al marido, ¿no? Entonces me encanta el personaje porque se vuelve un personaje típicamente atípico, ¿no? Y creo que a través de ella se puede conocer muchísimo la historia de este país, de las mujeres y de su sociedad. ¡Gracias!